El padre Douglas llegó unos años antes de la ola. Cuando se dio cuenta de que la gente había dejado de tener hijos, se propuso ayudarles a seguir adelante. Si un hombre asesina a un niño, la justicia lo sentencia a muerte. Pero si Dios nos mata a 46 niños, tenemos que alabarlo. Sin resultado. Es muy guapa. ¿Quién? Tu madre. Hay algo como muy romántico en ella. Es que no sé si estaría así si en lugar de ti Go hubiera muerto yo. Tú y tu mejor amigo estuvisteis muertos durante tres horas y tú volviste a la vida. ¿No es ese un buen motivo para hablar? Cuando salimos de casa de Leo, alguien dijo que eso era una señal de Dios y que Leo era el mensajero. La gente está rara y el padre Douglas dice que es por mí. Piensa que soy especial. A veces pienso en lo diferentes que serían hoy las cosas si esa maldita ola hubiera golpeado durante la noche, con los niños a salvo en sus camas. A veces tengo la amarga sensación de que Dios nos ha abandonado. Si tuviéramos una señal, aunque solo sea una leve señal de que aún le importamos. ¿Usted ha hablado con Leo? ¿Usted cree que eso podría ser una señal? ¿Usted cree que eso es nada? ¿No? ¿Usted cree que eso es un buen motivo para hablar? Gracias.